El valor de un buen trabajo desde morro lo entendí Pues desde los doce años trabajando me curtí La pobreza estaba dura y yo sabía que esa no era para mí El apoyo estaba escaso, me tocó sufrir machín Solo mi padre un consejo siempre tuvo para mí Mis hermanos, mi familia, todos saben que hoy me supe discutir Mucho jale, sin descanso, pocos pesos y baratos Y me tuve que aventurar al norte dejando atrás mi pasado Si hubo errores fue de joven y los vicios Fui dejando y en el jale que en mi México querido Tuve acá me ando ritando, ganetando, coronando Cuando llegamos al norte también la vimos difícil Batallamos muy macizo pa' llegar a donde estoy La traición nos acechaba pero el karma siempre es justo Le reparte lo que cada uno tocó En una bolita comer que mis sueños la ve y hoy la tengo Y a mis hijos ya nada les faltará Mis collares me protegen de las malas, las envidias a las hechos Sé que no debo confiar Mi viejo te agradezco tus consejos, mis hijos son mi pilar Seguimos laborando acá en mi puesto No cualquier gallo lo trae Y así dice el corrido De mi compita Pedro Jesús Zacarías De arriba en Catepeque, Estado de México Oiga, corridos reales de su compa Julio García No hay plata transfigente, yo voy siempre pa' delante Porque lo más importante es ECA, ya me esperará Algún día volveré a mi barrio A esas calles de mi Catepeque Para mis hijos abrazar Y ese vato que mira banca Se a diario batallando Y la vive generando Yo soy Houston, nena, pero yo me amarré más Y su alcalde porque lo bien aprendido es lo que vale Hoy me la rifo en la acción En una bonita comer que en mis sueños la ve Y hoy la tengo Y a mis hijos ya nada les faltará Pedro Jesús Zacarías Para aquel que no se acuerde Sigue firme y sigue al tiro hasta el final Mi viejo te agradezco Tus consejos, mis hijos son mi pilar Seguimos laborando acá en mi puesto No cualquier gallo lo trae 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 Gracias.